Este es el espacio que invitamos, que traemos aquí a Teledero Federal, a nuestro compañero, a Martín Urricelli, con El Pienso y Lo Digo. ¿Cómo te va Martín? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Aquí andamos. Me alegro, me alegro. Celebrando el martes. Exactamente. Sí. De alguna u otra manera, es martes. Bueno, segundo día de distanciamiento social para muchas personas, aquellos que están dentro de los grupos de riesgo, para los chicos de los colegios que tienen licencia por estos 15 días para estar en casa, protegerse y continuar con las clases, porque van a continuar de manera virtual, bueno, de la manera que sea, pero va a continuar el aprendizaje. Hoy vamos a hablar de los que no entendieron nada. Ay, no me digas. Hay muchos, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, los que no entendieron nada, ayer se han hecho virales las imágenes de las largas filas de automóviles para ingresar a la localidad de Montehermoso. Para mí era una fake news. No, no era fake news, no era noticia falsa, era una imagen real y era lo que pasaba en la zona de Montehermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Bahía Blanca, costa atlántica, dos kilómetros de fila de vehículos para ingresar a Montehermoso. Muchas personas que, sobre todo de la zona de Bahía Blanca, que estaban dentro de los licenciados, porque tienen más de 60 años, 65 años, tienen problemas de salud. Ay, aprovecharon este todo para allá. Son empleados públicos y han quedado con licencia por estos días y dijeron, ¿para qué nos vamos a quedar en la ciudad? Nos vamos estos 15 días a pasarlos a la costa atlántica, ¿no? A pesar de todo lo que hemos dicho, de que no son vacaciones, de que esto lo que se busca es que la gente se quede en la casa, porque salir de casa aumenta la probabilidad del contagio, hubo quienes dijeron, mejor nos vamos a pasarlos a la playa y lo pasamos mejor que estando encerrados en nuestras propias casas, ¿no? Sí, que no van a ir a Montehermoso y se van a quedar dentro de un departamento. Probablemente no, y además hay que decir algo, con todo esto lo que se hace no solo es aumentar el riesgo personal de contagio, sino además poner en riesgo a las propias poblaciones, porque imagínense personas que llegan desde la ciudad a Montehermoso. Montehermoso es una ciudad que durante el año no tiene la cobertura de salud que tiene durante el verano. Probablemente el hospital de Montehermoso, que está adecuado y preparado para atender determinadas demandas y determinada cantidad de gente, ahora se tienen que poner en alerta por la cantidad de gente que puede llegar a verse afectada por problemas de salud. Bueno, toda una complicación que se vio desde el mismo momento en el que estos autos comenzaron a llegar a Montehermoso. La intendencia de Montehermoso tuvo que disponer de un operativo especial de control en el ingreso a la ciudad debido a esta gran cantidad de gente que estaba llegando. Así lo explica el intendente de Montehermoso. Bueno, estamos trabajando en un operativo de prevención, de seguridad, de salud, conjuntamente con las dos áreas. En realidad lo que estamos tratando de hacer es controlar a todo aquel que ingresa a nuestra ciudad para preservar la salud de todos los montermoseños. Se completa un formulario, que es una declaración jurada, en donde cada uno de los que ingresan dan su nombre, apellido, número de documento y dicen que no tienen ni contacto con ninguna persona que ha estado en algún país contagiado con coronavirus, ni ningún síntoma al respecto. Y esto es controlado por enfermeras que le toman la temperatura y a partir de que no tienen ningún síntoma del contagio ni tampoco han estado en contacto con nadie y después de llenar la declaración jurada se les deja el acceso a la ciudad. La idea de esto es tomar medidas que tienen que ver con la prevención de la gente que ingresa a Montehermoso por el hecho de que nuestra ciudad tiene un solo acceso y es por eso que estamos haciendo este operativo y lo vamos a hacer durante todos los días, las 24 horas. Le pedimos a la gente que colabore, que entienda que tiene que ver con el control para el bienestar de la salud de toda la población de Montehermoso y que de esta manera podamos cuidarnos entre todos. Bueno, lo que les decía, ¿no? Cómo un municipio tiene que disponer de todos sus recursos para tratar de evitar y controlar quiénes son los que entran, ¿no? El propio presidente Alberto Fernández hizo eco de esta imagen y ayer por la tarde a través de Twitter compartió la noticia y dijo, te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos, cuídate y cuídalos. Un mensaje concientizador, el del presidente. Y además poniendo a manifiesto, estamos haciendo un esfuerzo todos. El Estado disponiendo de estas medidas que podríamos decir que son antipáticas. Se están dando licencias, los propios empresarios están haciendo un esfuerzo. También hay que pensar que para las empresas tener que prescindir de cierta cantidad de trabajadores supone un dinero extra porque tienen que pagarle quizás a otros trabajadores para que puedan cubrir eso. Para los que nos quedamos trabajando también es un esfuerzo porque tenemos que aumentar nuestra capacidad de trabajo en esos horarios. Bueno, es un esfuerzo compartido de todos para proteger a los grupos más vulnerables y tratar de frenar el contagio. Sin embargo, esto no es entendido por personas desaprensivas que eligen el plan de vacaciones en vez de quedarse en su casa, como es la recomendación. Hubo otras localidades en el país, como el caso de Mina Clavero y Cura Brochero, que ayer dispusieron también cerrar el ingreso a sus localidades. Esto es en la provincia de Córdoba. Ayer había un evento muy importante en estas localidades detrás de la sierra porque se celebraba el Día del Santo Cura Brochero. Entonces se esperaba mucha cantidad de turistas. Así que es lo que hicieron, cerrar el ingreso a la localidad para que no pudiesen... Cuando decís cerrar, no es control, es cerrar. Es cerrar, exactamente, para que no se quedaran los turistas, sobre todo los contingentes que venían en colectivos, no se quedaran en la localidad. O sea, que llegaran a la fiesta, participaran de lo que era el evento religioso en alguna medida, lo que estaba permitido, pero que no se quedaran en la localidad. Fue por 24 horas y se mantuvo este control. Hay otras localidades, como por ejemplo la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, que también ya ha decretado el cierre de su localidad. Es decir, que nadie puede quedarse en la localidad si no tiene la residencia allí. Y es a lo que nos están obligando por no respetar las medidas de aislamiento social, el distanciamiento social que propone el gobierno nacional. Es a lo que se ven obligadas las localidades que indeflectiblemente están recibiendo turistas, lamentablemente, en medio de esta contingencia tan grave, de esta pandemia global. Vamos a irnos un poco más al norte. En Misiones, el cierre de los parques nacionales se hace sentir con fuerza las cataratas del Iguazú, que en esta época del año reciben a muchísimos turistas. El parque nacional Iguazú, que está cerrado sin presencia de nadie. Allí vemos cómo los puestos de control hacen que nadie esté del lado argentino. Pero fíjense lo que pasa en el lado brasilero, que no ha tomado las mismas medidas que en Argentina. Quienes no pueden entrar en el parque nacional por el lado de Argentina, lo hacen por el lado brasilero. De manera que esta falta de entendimiento entre los países, en torno a una medida, lo que hace es aumentar las posibilidades de contagio. Porque, bueno, ahora ya Argentina ha decidido cerrar fronteras con Brasil. Sí, extendió ese cierre. Y también establece la cuarentena para quienes vienen de Brasil a la Argentina. Brasil y Chile, ¿no? Brasil y Chile sí son los países de la región, porque son países donde se ha constatado que hay un número de casos importantes y además circulación ya autóctona del virus, ¿no? Pero, bueno, allí vemos con claridad cómo la falta de entendimiento entonces entre los países también nos puede jugar en contra a la hora de poder frenar el contagio del coronavirus. Claro, ¿por qué nos cuesta tanto, no? Bueno, estos días he estado siguiendo de cerca lo que pasa en España, por ejemplo, mirando los noticieros españoles. Y una situación similar también se generó allí. Habitualmente España en esta época del año recibe muchos turistas de países europeos que están al norte, alemanes, ingleses, un poco más al norte, ¿no? Alemanes, ingleses y demás, que buscan las temperaturas un poco más cálidas de las playas mediterráneas, lo que es la Costa Blanca y la Costa del Sol. Bueno, al interior de los hoteles, las cadenas de hoteles, mientras los españoles estaban confinados, como ellos le llaman, no le dicen cuarentena, sino le dicen confinamiento, mientras estaban confinados con controles estrictos en las calles, con seguimiento por parte de la policía, multas que son muy onerosas, vas hasta 30.000 euros, te pueden cobrar de multas si te encuentran en la calle y no tenés una justificación acerca de por qué estás en la calle. Los extranjeros de estos países vivían la primavera del año, dentro de los hoteles, tomando la cerveza, haciendo verdaderas fiestas dentro de los hoteles, mientras el resto de los españoles se cuidaban a sí mismos y cuidaban al resto con esta cuarentena generalizada. Y los que venían de afuera no les importaba nada. No les importaba nada. Esto estaba pasando en los hoteles. En Argentina, aparentemente, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, hay que ver el resultado que tuvieron, ¿no? Con una pandemia absolutamente desparramada en todo el territorio, con casos con números muy elevados y con una tasa de mortalidad, por ejemplo, en Italia, que es altísima con respecto a otros países. Sí, pero es injusto, ¿no? Como decía Martín, si los mismos españoles se están cuidando, que vengan de afuera y... Sí, pero creo que a todos les ha costado tomar conciencia, ¿no? Me parece que no, ayer lo decían, no estamos tomando dimensión de lo que es una pandemia global. Probablemente esto tenga que ver con que ninguno de nosotros ha vivido algo de estas características. El recuerdo más cercano que tenemos es lo de la gripe AH1N1, pero que se dio en otras circunstancias. Nosotros estamos tomando dimensión un poco de lo que significa y lo que tenemos que hacer. Acá estamos en una batalla contra un enemigo que es invisible. No lo conocemos, lo subestimamos por eso, porque es invisible, pero evidentemente es de una gravedad notoria. Nuestros países cercanos, bueno, por cercanía, proximidad, hasta emocional, como son España e Italia, están pasando una verdadera catástrofe. Debería servirnos de ejemplo para cuidarnos y cuidarnos a todos. Cuidarnos a nosotros y a todos. Por supuesto. Y comenzar a entender, ¿no? Que no estamos ni de vacaciones, ni de vacaciones turísticas, ni de escolares. Es algo que es muy serio, que nos tenemos que ocupar todos y cuidarnos entre todos. Así es. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hasta luego. Bueno, ojalá este fin de semana no veamos a nadie, lo decimos. En estos días ni el fin de semana a nadie. Se viene un fin de semana largo, ¿no? Estamos en un punto normal que con nosotros, nuestra ciudad, de mucha gente que se va a las sierras y demás, ojalá no veamos estas postales. La verdad que sería muy lamentable que veamos estas postales también aquí. Exactamente. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hasta luego.